Los programas de desarrollo con enfoque territorial le han permitido a muchas familias campesinas que habitan en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, muy cerca de la capital Valledupar, emprender proyectos productivos. Gustavo Andrade, cuéntenos de qué se trata. Así es, seguimos recorriendo todo el país registrando historias positivas, historias de proyectos productivos que cambian vidas, porque algo maravilloso está pasando. Hemos creído en la paz con legalidad. Hoy hemos tenido la oportunidad de poder conocer nuevos proyectos a través del gobierno nacional. Agradecemos a todo el apoyo del Ministerio de Agricultura. Agradecemos al señor presidente Duque la oportunidad que nos ha podido brindar y el apoyo que nos siga brindando para un futuro, ya que somos 13 familias, en el cual 13 núcleos familiares, compuestos por 32 personas, que hemos podido volver a creer nuevamente en el campo. Ahora me veo en otros proyectos, ya acá en otros proyectos colombianos, de los peces, cerdos, y ahí vamos, como digamos, mejorando la vida. Hemos podido ser capacitados, hemos podido saber, en el cual hoy podemos, tenemos siembra de pescado, hoy tenemos la producción de 33.000 tilapias al año, tenemos la oportunidad de volver a comenzar un nuevo proyecto de yuca, hoy tenemos una línea productiva también de cerdo. Porque uno busca, se ve que viene mejor manera de vida, y vive uno mejor así. Con los proyectos que tenemos, podemos consolidar nuestras familias, hemos podido tener mayor economía, hemos podido tener la oportunidad de que nuestros hijos tengan una buena educación. Cuando yo vivía en el campo, vivía mejor, ratano, yuca y maíz de todo sembré, y como soy campesino, soy cazador, mataba a los animales para comer.